Me pareció hermoso una oportunidad para los que estamos bastante lejos de la universidad que se nos acerquen ellos aquí y que nos puedan brindar todo este tipo de información técnica dentro de lo que sería la rama de la arquitectura, o más o menos pienso que debe referirse a esas áreas. Y bueno, todas las expectativas de lograr hacer algo nuevo y aprender algo más en todo lo que uno ha estado estudiando. ¿Y por qué elegiste justo este taller, esta temática dentro de toda la propuesta que brindaba el programa? Bueno, me interesó porque mi esposo hace instalaciones domiciliarias de electricidad y por ahí en muchos casos, hoy por hoy por ejemplo, ya tuvo que rendir con ERCEP para sacar la matrícula como electricista. Y bueno, por ahí todo esto que se refiere a planos, a ver la graficación, digamos en sí, de los diseños de casa, viene bien para que uno por ese lado le pueda brindar un poco de apoyo, ¿no? En la parte de su trabajo. Es por eso que lo elegí. Hace falta esto para que la juventud se inserte y tenga una salida laboral buena, digna, y que bueno, no tengan que andar esclavizados por algún plan ni nada de esas cosas que por ahí no son muy justas.